El día de ayer arrancó un severo conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en un conflicto en donde podría acabar arrastrando a todo el mundo a una guerra, aunque tal vez no sea así, pero lo cierto es que están las semillas ahí. Y en este conflicto, bueno, México es parte importante porque, bueno, es miembro en ese momento del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde en gran medida se va a decidir el futuro de lo que pase en esta parte del mundo. Y lo cierto es que Washington está apretando a todos los países, los que consideran sus aliados, a entrar a un fuerte conflicto, sanciones en contra de Rusia, expulsar a los embajadores rusos de sus países, incluso una acción bélica, y México está resistiendo a todo esto, y por lo pronto el día de hoy ha señalado que no va a entrar en esto, no va a ceder a la presión y chantaje de Estados Unidos, en algo que evidentemente a los gringos no, no les gusta en lo absoluto. Y bueno, ayer arrancaron una operación militar, así la llamó Vladimir Putin, allá en Ucrania. En esta operación militar, ahorita los objetivos son la tomar y destruir todas las defensas que tiene Ucrania, defensas aéreas, defensas aeropuertos, por ejemplo, aquí están tomando un aeropuerto cerca de Kiev, que es la capital de Ucrania, ahí es donde vemos los, esos son helicópteros rusos que están llegando a tomar este aeropuerto, que siempre son instalaciones estratégicas claves en cualquier conflicto armando, y por eso también está mandando, este, pues todos sus, en este caso, aviones cazas, bombarderos, y bueno, otro tipo de aviones militares, cargueros, precisamente que están ahí surcando los cielos de Ucrania. Aquí vemos cómo, ¿no? Ahí son seguramente unos bombarderos que están llegando, y bueno, al final están seguramente yendo también a este tipo de aeropuertos, esos también son otro tipo de aviones. Muy, muy importante el despliegue de Rusia allá en Ucrania. Pero aunque está muy claramente teniendo claro que solo es un despliegue, no una invasión amplia y abierta, como lo están vendiendo los gringos, sino en particular contra instalaciones estratégicas como radares, como sistemas antiaéreos, como aeropuertos, por ejemplo, aquí están destruyendo los radares, ¿no? Estas son fotos muy importantes, como inhabilitan y destruyen los radares, que es lo que está intentando hacer ahorita Rusia lo más pronto posible para diezmar el ejército. Y bueno, también entrando a la región que se llama la del Donbass, que son las que están más cerca a Rusia, donde precisamente se autoproclamaron independientes algunas repúblicas, para, bueno, pues protegerlas de grupos y milicias neonazis. Incluso el día de ayer el ministerio de defensa ruso señala eso y también señala que mucho que lo que estamos viendo aquí en el occidente es mucha propaganda gringa. Vamos a escucharlo. En соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, 24 февраля российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. Виктор, víctimas civiles, está hablando de rusos, porque en estas repúblicas, Донецк и Лонгаск, que están en la llamada región del Донбасс, vamos a llamarle el Донбасс para no decir estos dos nombres, que son muy complicados. Hay muchos, muchísimos ciudadanos rusos y son los que los ucranianos están matando. Вооруженные силы Российской Федерации, никаких rakетных, avиационных или artillerских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженные сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Обращаем внимание средств массовой информации, что службы безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам белых кассов. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональность ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Дурбанск, реп 이쪽, рака, ракеты, сайты, 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 сайты и сайты, сайты и тв. по-руссу, сайты. Сайты и социальными директорами и сайты. Сайты, смотри, по-руссу, vorезин, дир dice, empiezo a escuchar explosiones, ¿no? Por ejemplo, el equipo de CN escucha explosiones en Kiev. Pero lo más increíble es que después de esto, agarra a ese señor, a pesar de que no se, está aquí atrás, y cuando hay en la noche, siempre se ven las explosiones. Bueno. Nadie escucha nada. Este cuate se baja, fíjense, se pone así, muy, muy, muy preocupado. Se pone su chaleco antibalas. De press. Y después agarra un casco y se lo pone. Házme el favorito. Todo esto en vivo en CNN, en todo un show, un montaje. ¿No? O sea, ¿qué? ¿What? Esa es parte de la propaganda, la que dicen los rusos. Por ejemplo, el día de ayer, y no solo eso, un youtuber mexicano, Alex Tienda, que se encuentra ahorita en Ucrania, buscando likes. O sea, también sale corriendo, porque escuchan los bombazos, y realmente no se escucha en su video. Pero esto que dijo, es verdaderamente increíble. Ya se anunció, estamos... Ok, estamos corriendo justo. Afortunadamente, en el hostal. El peligro es que estamos corriendo en la calle, y pues, no sabemos en qué momento podamos correr el peligro de que nos disparen. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Está, está, ya vieron? O sea, no se escucha absolutamente nada en su video, ni disparos, no se ven tampoco nada, no hay nada, no hay nadie, incluso afuera, en ese momento, él empieza como loquito a correr. Y es que nos van a disparar. Es pura propaganda gringa. Quede claro. O sea, esto es una gran, gran, gran propaganda. Pero aquí, dentro de todo, bueno, México está metido por el tema de que está el Consejo de Seguridad de la ONU, está ahí un voto allí. Y López Obrador ha hablado sobre el tema. Y si bien, claro, condenó la agresión militar, bueno, no condenó la agresión militar, no está a favor de una resolución de este tipo, porque nunca lo ha estado, de todos modos, vale la pena señalar cómo se fue por la orillita en este conflicto, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, etcétera, etcétera, sobre el tema de ayer el día de ayer de Rusia. Vamos a escucharlo. Promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Es interesante. Por cierto, ayer Putin, que ojo con el rato, habló sobre el mismo principio de la autodeterminación de los pueblos para justificar, mandar tropas a defender a las regiones del Donbass. Ojo, utilizó el mismo argumento. Pero es interesante, finalmente el presidente dice, solución pacífica de las controversias, autodeterminación de pueblos y bueno, hasta la máxima de Averito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, no nos metemos. Y hoy también, Ebrard profundizó sobre este tema e incluso señaló que, pues ellos no van a expulsar a Rusia, menos nos vamos a pelear con ellos, vamos a escucharlo. Me dicen que, ¿cuál sería el estatus actual de las relaciones de México con la Federación Rusa? Bueno, nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando desgraciadamente en este conflicto. Porque muchos países fuera de Ucrania ya empezaron a expulsar al embajador ruso, ojo con el dato, o sea, y esto va a venir, o sea, es una presión estadounidense, México dice, nosotros no lo vamos a hacer. Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica, bueno, hoy no está planteada, tendríamos que revisar si esto llegase a suceder, de qué naturaleza sería, y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica, nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Así que, esto es muy importante, si Estados Unidos decide, junto con sus aliados, con la OTAN, y el Consejo Seguridad de la ONU, con Canadá, con todos ellos, hacer una, finalmente responder de manera, de una guerra contra Rusia, mandar tropas, México va a estar en contra en el Consejo Seguridad de la ONU. Esto es importante porque hoy en el Consejo de Seguridad le van a mandar a todos los países una resolución. y bueno, tal vez haya sanciones, yo no sé si realmente México vota con sanciones en contra de Rusia, o sea, al final, o sea, no están a favor de lo que está sucediendo con Rusia, pero bueno, están en, como que, pues tomando distancia, que lo mejor es que haya un alto al fuego y una resolución pacífica, la diplomacia, todo este rollo, tampoco, obviamente, no van a apoyar abiertamente a Rusia, pero tampoco van a apoyar abiertamente a Estados Unidos o a Ucrania, como lo intentan, ¿no? están presionando ahorita, que es lo que están presionando en este momento los Estados Unidos, o una, cuando menos, condena internacional, una condena a Rusia, por ejemplo, hoy varios, ¿no? este, progringos dicen, ¿cómo es posible que López Obrador, o sea, haya dicho lo que escuchamos y no haya condenado a Rusia? ¿por qué no condenan a Rusia? que son unos malditos, genocidas, ya van a arrancar la tercera guerra mundial, es lo que deberían de hacer, dice Leon Krause, dice el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, y dicen así varios más, deberían condenar a Rusia, pero no, al final no, y, y es importante, no va a apoyar tampoco militarmente México a Estados Unidos o a la OTAN, si esa es la respuesta, y yo creo que también Rusia sabe que está contra el tiempo, tiene que hacer esta operación lo más rápido posible, destruir todas las defensas, ¿no? este, tomar el control de la región del Donbass y bueno, obligar finalmente a Ucrania a renegociar el tratado, esto es, esto es un acuerdo de paz y con eso ahí se sale el fuego y bueno, pues ya, se habría acabado el conflicto, pero claro, en un nuevo equilibrio. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.